con Odilon García Informe veinticuatro Tijuana todo el día en la noticia Queridos amigos y amigas, les saludo con el gusto de siempre hoy precisamente en este día donde bueno pues tenemos un sol espléndido en esta región fronteriza y donde observamos también bueno en diferentes puntos de la república mexicana ya prácticamente el regreso a una nueva normalidad sin embargo no es nuestro caso no es el caso de Baja California en este momento le reporto como noticia de último momento de última hora el lleno del aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana bueno pues un número importante de vuelos estarán llegando saliendo la actividad de la movilidad en el aeropuerto al menos en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana la reporto como una actividad bueno pues saturada así lo dije así lo vamos a decir en este preciso instante se estaban observando aproximadamente pues una salida aproximada de unos seis siete vuelos y este día la cifra se eleva hacia cuarenta aviones que estarían aterrizando por lo menos en esta región fronteriza así que bueno tome sus previsiones en este sentido aunque el semáforo se encuentra de color rojo aquí en esta nuestra realidad fronteriza pues yo le informo a usted que ya muchas personas se están movilizando a través fundamentalmente de este sistema el sistema aéreo que por cierto hoy en la mañana ya se hizo una llamada importante para que la sociedad acuda incluso a Cancún donde se encuentra el presidente de México allá realizando su conferencia mañanera y bueno aproveche en este caso que Quintana Roo estaría abriendo prácticamente ya las actividades esta próxima semana no está terminando esta semana haciendo ya sus preparativos pero bueno es parte de lo que estamos viviendo en este momento hoy es lunes primero de junio estamos estrenando mes y bueno la información con mucho gusto la tengo para usted le decía en este espléndida espléndida mañana en esta zona fronteriza donde la temperatura ambiente es de dieciséis grados centígrados veinticuatro tendremos como temperatura máxima despejado en este momento en la región Tijuana con San Diego saludo con mucho gusto en cabina a Chuy López que está en controles maestros apoyándonos tendremos una temperatura de setenta y cinco Fahrenheit sesenta y uno en este momento y con mucho gusto sin más preámbulos arrancamos como siempre con mucho gusto con usted y le presento un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas en la región en la república mexicana y en el mundo acompáñenos la información que tenemos es para usted bueno y como le decía hace un momento para nosotros la nota principal en este primero de junio es que se reactivan las actividades de movilidad aeroportuaria en el aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana con un lleno cuarenta vuelos se espera que aterricen en las próximas horas el presidente de México Andrés Manuel López Obrador llamó a regresar con disciplina a las actividades como parte de la nueva normalidad porque si no se hace de manera ordenada y eso produce más contagios un rebrote está esperándonos a la vuelta de la esquina entonces dijo vamos a cerrar de nuevo quiero decir cerrar es recomendar cerrar nada de imposiciones autoritarias recuerde usted que cada estado en la república mexicana a partir de este día en el cual se termina el programa de sana distancia en la república mexicana ordenado por el gobierno federal de méxico lo retoma cada entidad y nosotros estamos en semáforo rojo es decir continuamos igual que como estábamos el mes de mayo aunque se reabre la minería se reabre a nivel nacional también la industria de la construcción se reabren actividades esenciales establecidas por cada estado las personas vulnerables siguen en casa personas con hipertensión arterial personas que tienen diabetes mellitus personas que tienen problemas cardíacos o bien respiratorios por alguna infección de carácter viral aún cuando le reporto a usted una disminución en casos activos por covid-19 en baja california el gobierno del estado reiteró de que nuestra entidad inicia hoy primero de junio la nueva normalidad con el semáforo en color rojo le repito usted es la tercera vez que se lo comento porque porque no podemos relajarnos a la realidad de otras entidades nosotros seguimos igual solamente se admite la reanudación de actividades laborales consideradas como esenciales ya platicadas en el gobierno de baja california no se puede obligar al personal vulnerable la tercera edad diabéticos hipertensos a regresar a trabajar por ley establecida en nuestro estado de los 5 mil 63 casos de covid-19 confirmados en baja california 17 por ciento han fallecido hasta el reporte del 31 de mayo emitido por la secretaría de salud en el estado total de 868 personas en su mayoría adultos de más de 65 años de edad el gobierno de baja california busca blindar al estado de la delincuencia a través de la implementación de casetas inteligentes que permitirán la detección de vehículos con reporte de robo drogas así como dar con sospechosos criminales identificables mediante un novedoso sistema de reconocimiento facial este lunes inician las obras para modernizar el puerto de entrada terrestre de otay mesa por sus siglas en inglés el cruce fronterizo de camiones comerciales con mayor flujo en california esto lo anunció la administración de servicios generales y el departamento de seguridad nacional norteamericano esto cobra relevancia por la firma del tratado entre méxico estados unidos y canadá el tecmec que ahora tendrá una plataforma para poder realizar mejor comercio el instituto de psiquiatría del estado de baja california puso a disposición de la ciudadanía un chat que es atendido por profesionales de la salud mental para brindar apoyo ante la incertidumbre el estrés generado por el aislamiento social que causa la pandemia por coronavirus covid-19 informó víctor salvador rico hernández el director de este organismo un recurso de 36 millones de pesos fue liberado por el gobierno federal como parte del programa bien pesca el cual arrancó este fin de semana con la entrega de apoyos a más de 5 mil pescadores en san felipe informó el delegado federal alejandro ruiz uribe presente méxico andrés manuel lópez obrador parafraseó al popular la popular melodía de josé alfredo jiménez y si el pueblo no me quiere ese día voy a llorar para responder a las marchas anti amlo que se realizaron en varias plazas de méxico para exigir su renuncia y recordó que el 2022 la población podrá decidir si se queda o se van del mandato presidencial en más información allá en la ciudad méxico en la víspera del ingreso de méxico a la nueva normalidad se confirmaron 3 mil 152 nuevos casos de covid-19 para un total de 90 mil 664 al día de ayer también se sumaron 151 decesos con lo que se registra hay un registro acumulado que llegó a los nueve mil 930 casos desafortunados de covid-19 de igual forma le comento en eeuu las expresiones de ira de miles de manifestantes que se han dado cita en más de 75 ciudades de esta semana continuaron desfilando ante la represión los intentos de control por fuerza de seguridad en tanto políticos locales nacionales buscan cómo responder al estallido social de hartazgo contra la violencia racial pero una violencia racial oficial y finalmente le comentaré a usted que nosotros no estamos lejos de esas manifestaciones en otay mesa se quemó una instalación bancaria y bueno continúan los desmanes alrededor de esta circunstancia la verdad se presentaron nuevos casos nuevos videos donde se viola los derechos humanos de las personas afrodescendientes donde se agrede en vez de arrestar en en esta violencia exacerbada violencia racista en los estados unidos con mucho gusto le mandamos felicitaciones a todos los cumpleaños de ambas californias y a todos los que festejan su nomástico hoy el día de su santo les mandamos un abrazo una gran felicitación a todos ustedes se lleva por nombre nuestra señora de la luz patrona de los empleados del gas la electricidad justino simeón esteban benito juvencio felino gerardo conrado laura a todos ustedes amigos les deseamos lo mejor de lo mejor todo el equipo de este su programa favorito en la 1420 de am le deseamos todos nuestros parabienes y por supuesto también a laura laurus es la palabra latina en la que procede el nombre de laura lauro es el laurel es la corona del triunfo de la victoria desde petrarca es la pasión laura es el nombre femenino del laurel que en este modo incorpora la gracia la belleza femenina a su altísimo valor simbólico el laurel es un árbol sagrado procedente de la india que mantiene su prestigio desde la antigua grecia hasta nuestros días su verdor perene su elegancia su perfume y las virtudes que la acompañan han hecho del laurel el símbolo de la inspiración y también de la victoria muchísimas felicidades a todos bueno y precisamente este día hoy precisamente este lunes primero del mes de junio estamos celebrando a los marinos la fecha en que se celebra el día de la marina fue determinada por el hecho de que el primero de junio en un día como este pero de 1917 zarpó del puerto de veracruz por primera vez un buque mercante mexicano el vapor tabasco con el total de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como capitán al capitán de altura don rafael isaguirre esto fue en cumplimiento del artículo 32 de la constitución política de los eeuu mexicanos promulgada el 5 de febrero de ese mismo año gracias al esfuerzo y logro de diputados veracruzanos en particular del general cándido aguilar apoyado por el capitán de altura adrián tiburcio y el jefe de máquinas herácleo ramírez quienes lo asesoraron así como la lucha de la liga de oficiales navales fundada en el año de 1905 ya que antes que entrar en vigor el citado artículo los capitanes jefes de máquinas y oficiales de los barcos mexicanos todos todos eran extranjeros la primera ocasión en que se celebró el día de la marina fue el primero de junio de 1942 que sirvió además para homenajear a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos potrero del llano faja de oro que fueron torpedeados por cierto y hundidos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año durante el desarrollo de la segunda guerra mundial acciones donde dejaron la vida muchos marinos mexicanos ese mismo día se publicó en el decreto que se declaraba méxico beligerante en contra de los países del eje berlín roma toquio y entre los meses de junio y el mes de julio de ese 1942 fecha que no debemos olvidar fueron también atacados y hundidos los buque tanque huxpan las chopas amatlán y el oaxaca formación que bueno yo se la presento a propósito del día de la marina no es recordar el uniforme blanco que tienen los marinos sino las epopeyas históricas en las cuales participaron nuestros marinos así pues de esta manera le comento a usted en un día como hoy también primero de junio de 1906 los mineros de la mina oversight en cananea allá en sonora se declaran en huelga el primero de junio en un día como este se celebra el día mundial de la leche una fecha proclamada por la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación la fao con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el orbe recuerde que nosotros tenemos una cuenca lechera muy importante aquí en esta región fronteriza que abastece prácticamente a todo baja california bueno ayer el 31 de mayo no debemos dejar de lado fue una fecha para celebrar el día mundial sin tabaco y yo sé que aquellos que gustan del tabaco pues quisieran que pasáramos esta efeméride rapidito ya una una efeméride promulgada por la organización mundial de la salud con el objetivo de informar y concientizar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y de la exposición pasiva al humo de aquellos que no fumamos y estamos cerca de algún posible fumador el respeto fundamental el respeto hacia aquellos que no fuman me parece que es una realidad que tenemos todos hoy que ponderar este es el tema fundamental es el tema medular y bueno pues yo lo pongo desde esta perspectiva a veces me preguntan los niños y por qué las películas todos fumaban las películas antiguas bueno pues porque no sabían de los graves problemas que esto pudiera llegar a ocasionar en los pulmones en la garganta en la generación de cáncer hoy en la disminución del sistema inmunológico así que lo importante en este sentido en torno al consumo de tabaco en el mundo la exposición pasiva del tabaco son temas a disuadir en la nueva en los nuevos grupos sociales en los nuevos niños que se convertirán en hombres para que sepan de manera muy precisa los daños que provoca el tabaco allá en cancún en el estado de quintana roo donde iniciarán operaciones hasta la próxima semana zacatecas inició hoy con semáforo en naranja color naranja nosotros en baja california no por estar en semáforo color rojo bueno allá en cancún el presidente andrés manuel lópez obrador en un salón prístino blanco totalmente lo que nos recuerda lo que es la riviera maya un bellísimo punto del mundo donde vive dios dicen algunas algunas personas algunos amigos el presidente llamó a regresar con disciplina las actividades como parte de la nueva normalidad regresar para aquellos que ya lo pueden hacer vuelvo a insistir porque si no hace se hace de manera ordenada esto produce más contagios y un rebrote de coronavirus entonces vamos a cerrar de nuevo y quiero decir cerrar es recomendar cerrar nada de imposiciones autoritarias en su conferencia de prensa matutina en este destino turístico el mandatario planteó que si bien ya se necesita ir a la normalidad en especial en estados como quintana roo altamente turístico la apertura de actividades debe realizarse con precaución sostuvo que si bien el país está consternado porque bueno pues conocidos han perdido la vida no son números no son estadísticas son personas con familia es bastante el dolor que genera una pandemia como esta pero tenemos que ir hacia adelante al preguntarle si aún cuando el número de contagiados permanece alto era adecuado que reanudaran hoy sus giras presente lópez obrador sostuvo que desde el inicio de la pandemia afirmó que la estrategia para enfrentar la pandemia estaría a cargo de especialistas médicos y eso es lo que hemos hecho precisó que si los ciudadanos continúan cuidándose con sana distancia salen de sus casas sólo para lo indispensable y respeta las medidas sanitarias poco a poco se va a regresar a la normalidad sin riesgo no obstante si se da un rebrote se informará la población que nuevamente deben quedarse en su casa regresar al confinamiento para salvar vidas que es lo más importante salvar las vidas pero también por supuesto salvar la economía con cuidado vamos regresando a la normalidad va a ser algo importante para todos porque se mejora la economía popular la economía familiar y la economía nacional dijo esta mañana afirmó además que se continuará con el análisis diario de la pandemia y convocó a la ciudadanía a no dejar de lado los reportes nocturnos que realiza el subsecretario de salud hugo lópez gatel aquí en baja california por supuesto que la recomendación es sin lugar a dudas seguir vamos todas las conferencias que ofrece el gobernador jaime bonilla valdés que hasta el momento no ha fallado a ninguna he tenido la necesidad de viajar a la ciudad méxico pero regresando inmediatamente reestablece esta comunicación con usted al contar con al menos uno de los cuatro indicadores del semáforo rojo se determina aquí en baja california que nos encontramos aún en riesgo máximo este es el punto estamos aquí en baja california en riesgo máximo explicamos en el vídeo a continuación en la voz que escucha la conferencia del gobernador de ayer domingo cuando se refiere precisamente estos parámetros para terminar la etapa en la cual nos encontramos y bien las medidas que debemos tomar y el estado mismo para abrir únicamente las actividades esenciales y dejar a los grupos de riesgo todavía en casa de la escuela ni siquiera hablado porque porque el ciclo escolar continúa en casa esto se dijo ayer escuche usted a continuación lo que te estoy refiriendo los cuatro indicadores este la ocupación hospitalaria la tendencia de hospitalización la tendencia de síndrome de covid que son los casos activos y la y el índice de positividad entonces en riesgo máximo en riesgo alto que es anaranjado en riesgo medio que es en amarillo y en riesgo bajo que es en verde hay personas que lo aquí depende no de que verde amarillo anaranjado y rojo hay unas personas que no lo ven así y dicen sabes que vamos por riesgo riesgo máximo riesgo alto riesgo medio riesgo bajo eso y nosotros nos encontramos en rojo riesgo máximo la ocupación hospitalaria en la red de hospitales públicos y privados incluso en baja california es en este momento de más del 70 por ciento yo pensaría que es más pero bueno vamos a ponerlo en ese punto 70 por ciento la tendencia hospitalaria en los últimos 10 días es de crecimiento exponencial es decir no son dos y mañana otros dos sino son dos y mañana cinco y después son 10 así crecimiento exponencial tres la tendencia del síndrome de kobe 19 en los últimos 14 días de crecimiento exponencial este es el riesgo máximo en color rojo y el punto cuatro es la positividad de kobe tenemos más del 40 por ciento en este sentido así que bueno y si así con lo que estamos diciendo con lo que estoy informando en este momento el reporte que se me ofrece es que está lleno el aeropuerto de la ciudad tijuana lleno para recibir viajantes lleno para que se vayan otros y la central camionera en los últimos días ha sido un caos siete de la mañana 25 minutos pausa regresamos con usted somos leones somos fuertes somos una preparatoria y universidad que se crecen ante la adversidad porque tenemos ética y un gran compromiso con nuestros estudiantes y sus familias porque estamos seguros que esta pandemia se vence con educación esa es nuestra mejor vacuna educación para que esto no vuelva a pasarle al mundo para que se desarrolle en la ciencia la investigación los valores humanos y sociales queridos leones de mendil instituto desde casa pero seguimos estudiando y con más ganas que nunca quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos pero en algunos hogares las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras si tú o alguien que conoces vive una situación 9 1 1 donde atenderán tu caso no está sola en esta cuarentena no más violencia cámara de diputados legislatura de la paridad de género bueno son exactamente las 7 de la mañana con 26 minutos 7 con 26 esta es la voz del presidente méxico esta mañana donde se reinicia vamos en diferentes estados de la república mexicana zacatecas por ejemplo le ponía como ejemplo esta nueva realidad pero bueno los gobernadores tomarán en cuenta cómo se encuentra su semáforo para poder reabrir otras actividades la actividad de los restaurantes aquí en esta zona fronteriza aún no abre yo le voy a decir exactamente cuando vamos a entregar ascensos como reconocimiento al personal médico de la secretaría de marina médicos enfermeras todos los que están trabajando en el plan marina salvando vidas enfrentando la pandemia del covid 19 hoy vamos a estar en isla mujeres para llevar a cabo esta ceremonia de reconocimiento a el personal médico de la secretaría de marina que nos ha ayudado mucho es oportuno también el estar agradeciendo a todos los médicos enfermeras todos los trabajadores del sector salud por su entrega por su apoyo por su solidaridad por estar inclusive poniendo en riesgo su vida para salvar la vida de otros de seres humanos estamos infinitamente agradecidos con el trabajo de médicos generales especialistas enfermeras de todos los trabajadores de el sector salud no vamos a dejar de reconocer lo que han hecho por eso se tomó también la decisión de entregarles a un número considerable de trabajadores de la salud un reconocimiento especial y hoy comenzamos entregando estos reconocimientos a los trabajadores de la salud de la secretaría de marina luego de estar en las mujeres vamos a trasladarnos a el lugar al sitio que es un cruce de la carretera Cancún Mérida un cruce que va a hall ahí vamos a dar el primer banderazo del tren maya el tramo de la autopista donde inicia la autopista de Mérida a Cancún hasta este sitio es el primer tramo mañana vamos a hacer lo propio en el tramo que corresponde a Yucatán luego el tramo que corresponde a Campeche y luego el tramo que corresponde a Tabasco y a Chiapas toda esta semana y desde muy temprano vamos a llevar a cabo como lo estamos haciendo ahora en Quintana Roo mañana en Yucatán la reunión de seguridad la rueda de prensa pasado mañana Campeche el jueves Palenque del viernes Villahermosa y seguimos la gira hasta el domingo que vamos a concluir en Medias Aguas porque también vamos a dar el banderazo para la reconstrucción de la vía del ferrocarril del Istmo como usted puede escuchar la reactivación económica la vamos obra pública está más que vigente alrededor de la República Mexicana lo cual significa derrama económica desarrollo de tal suerte bueno que yo lo pongo desde esta visión y perspectiva sobre todo para aquellas actividades que reinician también este día así que bueno pues le comento a usted que vamos a reiniciar sobre todo aquellos sectores que son de carácter esencial y los esenciales cuáles son bueno pues aquellos que son absoluta y completamente prioritarios para la salud y la vida así de fácil y los que están dentro de la cadena productiva de esa salud y de la vida de la preservación de la vida aquellas actividades que no están relacionadas con la salud específicamente el tema también de la comunicación por ejemplo en este caso que es esencial para que usted esté bien informado aquellos que no están dentro de este catálogo que ya le hemos presentado además no reabren el tema de los restaurantes el tema del sector restaurantero continúa en stand by no se puede reabrir un restaurante porque además las medidas que se exigen de la sana distancia al interior del restaurante para comensales son muy complicadas de poder cumplir para algunos restaurantes que tienen mesas muy juntas el sector de la comunicación a través del transporte público se encuentra abierto y bueno le comentaré a usted también en torno a esto que lo más importante es que se mantenga usted a la expectativa de las conferencias que ofrece la autoridad quien tiene la mayor información en este caso es la autoridad gubernamental local pero bueno pues independientemente de esto le quiero decir a usted que independientemente de la información a la cual usted va a estar al pendiente como le pido que es a través de la página de Jaime Bonilla Valdés donde está la información más relevante cada uno de los estados porque le digo a usted esto cada uno de los estados estará definiendo y decidiendo alrededor de su población yo veo en el mundo ok veo en el mundo que la curva de contagios es ascendente que el total de casos confirmados en este momento en el mundo es de 6 millones 198 mil que veo las cifras generales que hay 372 mil personas muertas 372 mil personas muertas veo un número de casos alrededor de el millón 791 mil en los estados unidos veo también que Brasil está en segundo lugar Rusia en tercero el Reino Unido en cuarto lugar España en quinto Italia en sexto India en séptimo Francia en octavo Alemania en noveno lugar Perú en el décimo punto Turquía en el lugar número 11 Irán en el 12 Chile en el 13 Canadá en el número 14 México subió al lugar número 15 por eso voy desde un principio por eso voy poquito despacito mostrándole a usted cómo nos encontramos en este momento y bueno veo un país que si está en el lugar número 15 comenzamos en el 20 en el 19 18 17 este fin de semana subimos al 15 significa que el número de contagios es importante en este momento en esta región fronteriza así que tómelo en cuenta por favor veo puntos muy limpios en el mundo lugares que estuvieron en primerísimo lugar si usted se da cuenta dentro dentro de este número al menos al lugar número 15 ya no le mencioné a usted por ejemplo bueno pues sitios que estuvieron con un número de contagio también importante porque han ido disminuyendo paulatinamente España me preguntan a través de las redes sociales si le comenté a usted que España en este lugar está en el número 5 e Italia en el número 6 son regiones que o no aguantaron o no quisieron o no les importó en este sentido bueno pues esta circunstancia yo estoy tratando de hacer en este momento comunicación con el gobernador de Baja California específicamente para conocer cuál es la realidad que hay alrededor de nosotros porque quien más tiene la información es el gobernador quien más le puede informar a usted es el gobernador de Baja California si claro regresamos a una normalidad pero una normalidad condicionada lo diría así de esta manera en la cual si podemos cuidarnos hay que hacerlo si tenemos la oportunidad de cuidarnos hay que hacerlo si no tenemos la oportunidad entonces en este sentido más que tendemos que salir lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado lo tenemos que hacer con mucho ahí tenemos la llamada telefónica saludo con mucho gusto al gobernador de Baja California señor gobernador como está muy buenos días Jaime Bonilla muy buenos días muchísimas gracias por darnos esta conferencia y sobre todo hablarle la opinión pública que nos pregunta ya podemos salir ya podemos regresar pero nuestro semáforo está en rojo señor gobernador bueno precisamente es una contradicción no es que podamos salir simplemente está en rojo y todos los días explicamos el proceder pues o sea la situación del estado no nomás en particular un municipio pero del estado y luego nos vamos a los detalles particularidades de los municipios ahorita no conviene estamos a punto de extrangular en Tijuana en Tijuana la pandemia como tú sabes Tijuana marca la pauta porque es la mayor parte de la ciudadanía del estado correcto entonces soltar ahorita sería un tremendo error ya nos pasó en Mexicali empezaron a hacer cuentas alegres y se se disparó de nuevo y eso llevó al estado a una mala condición si hacemos eso en este momento se pierde todo lo ganado o sea estamos conteniendo una presa abrimos las compuertas y otra vez se va a iluminar la ciudad entonces el tema es es que tenemos que esperar por el beneficio por la salud yo como gobernador tengo que velar por la salud por el bienestar de todos los bajecalifornianos no en lo particular por un giro o por una industria tengo que ver la salud de nuestros niños de nuestros maestros de los padres de familia de la población en general y si nosotros soltamos si nos empezamos a relajar va a haber muchas muertes estamos en el tercer lugar en muertes en el país tenemos una situación muy particular con Estados Unidos donde no se puede cerrar la frontera pero si eso lo sumamos que empecemos a abrir las compuertas en sentido figurado y les dijimos vamos a abrir todos los negocios se va a disparar la contaminación y se nos va a facturar en los hospitales ahorita está todo bajo control en ese aspecto no quiere decir que no haya contagios claro que los hay pero si abrimos eso si nos relajamos existe la gran posibilidad de que de que salga de control debemos estar muy conscientes de que contagios todavía hay de que esta es una frontera muy porosa de que tenemos mucha actividad de carácter internacional y le comento señor gobernador usted que va a pasar el reporte más adelante sobre los aeropuertos entiendo que hay bastante actividad en este momento en el aeropuerto de la ciudad de Tijuana sí pues estamos tratando de contener la movilidad se ha no sé alguien hablaba en la mañana de mil millones de vuelos a nivel mundial los que se han cancelado Tijuana es una frontera muy particular es difícil para todos los vuelos no puedes extranjular tampoco a toda la población pero hay vuelos que tienen que tienen que llegar porque traen medicinas porque traen pacientes porque traen doctores porque traen algunos insumos médicos que se necesitan y vienen pasajeros pero nosotros hemos observado que las líneas aéreas no han practicado el protocolo de distanciamiento entonces nosotros tratamos de evitar que vengan más vuelos y pedimos la cancelación de muchos vuelos que son que yo considero innecesarios sabemos que estamos en verano y que queremos salir de nuestras casas a disfrutar un poquito pero el problema es de que salen y hacen convivios y a los 15 días están en el hospital con un ventilador eso es lo que tratamos de evitar el aeropuerto para nosotros es clave por eso yo doy el reporte de los vuelos diarios que llegan aquí para que la ciudadanía le tome el pulso a como estamos tratando de controlar la movilidad pero no se puede parar porque mucha gente buena porque va para Estados Unidos o viene de Estados Unidos para volar desde Tijuana a algunas partes de México o del mundo Sí, yo sé que es difícil tener una bola de cristal y saber cuándo entonces vamos a reabrir pero bueno pues algunos han pensado que a partir del mes de julio nosotros somos una entidad con una gran actividad turística gran actividad de carácter también por supuesto bueno de restaurantes ¿cuándo podrían estos dos sectores comenzar a reabrir? ¿ya se tiene alguna fecha? ¿ya se sabe? que depende de la población como usted bien lo dice señor gobernador Sí, alguien me decía el otro día señor bonilla ¿cuándo se va a poner el amarillo? pues cuando ustedes digan es la realidad porque es la población la que determina eso si no controlamos esto pues no se va a poder resolver ¿no? pero claro que entiendo yo pues yo como empresario toda mi vida sé que la importancia de que sobrevivan las empresas porque son los que generan el trabajo pero yo les digo a los restauranteros tenemos que aguantar un poquito más sí que sabemos que se está perdiendo dinero pero eso pasaba a nivel global hoy en la mañana leía sobre empresas transnacionales que están encararando en bancarrota pues sí pero ¿qué es más triste? que se te muera un hermano tu papá tu mamá o que se te giebre tu negocio o sea como quiera que sea eventualmente se va a componer la economía la vida no regresa o sea si algo es imprescindible es la salud y la vida de todos los ciudadanos y en lo particular mi preocupación obviamente es por Baja California totalmente de acuerdo señor gobernador le quiero agradecer muchísimo por esta entrevista sé que está en sus actividades está preparado también la presentación estamos pidiendo a la población que esté listo siempre pendiente de sus transmisiones allá en Mexicali vemos a los periodistas a Colilea Guía siempre poniendo presente aquí estoy oyendo la entrevista pues claro porque ahí está ahí está la información exacto exacto yo tus órdenes cuantas veces lo consideres que es importante transmitir algo o que necesites información y cuando yo considere algo es importante seguro que te voy a llamar ahorita estoy en medio de una videoconferencia precisamente con México para ver los 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 pormenores del día de hoy muchísimas gracias señor gobernador no sin antes decirle que la verdad la entrega de las despensas este fin de semana el domingo dijo usted como la población cuando uno le entrega una despensa con lo que la población de pronto le dice gracias y yo he visto los comentarios gracias señor gobernador gracias es ser bien nacido es ser agradecido y esto es una gran satisfacción cuántas despensas van ya señor gobernador pues ya vamos arriba de un millón casi un millón cuatrocientas mil nuestra meta ha llegado a dos millones cuando menos que representa pues haber beneficiado a ese número de familias multiplicado por tres cuatro que son los miembros de la familia sabemos nosotros que no hay despensa que alcance sabemos que hay familias de ocho de nueve de diez miembros y no alcanzan las despensas por eso estamos apuradísimos estamos entregando en dos programas uno que es llevar la despensa a las personas que tienen problemas de movilidad y luego vamos a las colonias personas que sí pueden salir y recoger la despensa pero mira no hay cosa más gratificante que poder llegar a tu pueblo con algo de alimentos porque al final del día no se pueden comer los billetes no se pueden comer las piedras no se puede comer lo material no hay más que darles comida ahorita por lo pronto que es lo que yo creo que este gobierno se debe de caracterizar por ser humano señor gobernador le agradezco muchísimo ingeniero Jaime Bonilla gobernador constitucional de Baja California le mando un fuerte abrazo y un reconocimiento buenos días gracias gracias y muy buenos días sí claro no es fácil desde luego entrar en esta condición de poder entregar un millón dijo un millón si usted lo escuchó bien un millón casi casi un millón y medio de despensas para la población que lo requiere digo yo leo todos los comentarios y por supuesto hay comentarios muy positivos en esta vida hoy como lo bien como bien lo apunta el jefe del ejecutivo estatal no se pueden comer los billetes no por más rico que sea por más potentado que sea la población en un momento determinado siempre se requiere de nuestros sagrados alimentos por eso en un momento determinado si usted escucha una de las oraciones más trascendentes de la historia de la humanidad la cual es el padre nuestro dice danos nuestro pan de cada día para vivir para poder sobrevivir para salir adelante y en este sentido frente a una pandemia lo digo realmente de todo corazón reconozco a las autoridades reconozco a aquellos empresarios que se han unido a este gran esfuerzo reconozco a las compras que se han hecho para la adquisición las donaciones también del alimento para estar abiertos en un número telefónico y finalmente cuando usted lo pide se le pueda entregar esto los sagrados alimentos una despensa para salir adelante nunca antes en la historia de baja california se había tenido un programa de esta naturaleza de esta envergadura así de esta manera yo lo apunto le agradezco muchísimo al señor gobernador de baja california que nos dé pues un pormenor sobre todo de lo que está ocurriendo hoy no se puede abrir como usted escuchó a abrir la compuerta para que todo mundo salga y lo vamos a observar yo usted que ha sido obediente y ha estado ahí en su casa y se ha estado cuidando lo vamos a ver con la apertura del aeropuerto lo vamos a ver con esta recomendación que se ha hecho pero yo regreso a lo mismo que le he dicho en este programa durante muchos muchos días ya podemos decir ya meses depende de nosotros de la concientización que hagamos respecto a la pandemia respecto al riesgo si el gobernador de baja california le dice usted todavía no digo no es por sus pistolas como dijo esta mañana el señor presidente de la república es porque realmente no se puede tiene información privilegiada hoy tenemos un gobernador que tiene información además bueno pues un especialista en temas de medios de comunicación sabe con toda precisión como estamos en baja california y como estamos pues en semáforo rojo porque porque nos hemos relajado cuando en diferentes momentos de la vida social de nuestro estado incluyendo el 10 de mayo y lo decía con toda claridad en su conferencia de este fin de semana cuando el gobernador se refería específicamente a aquellas personas que se molestaban de alguna manera cuando decía no pero a mí no me echen la culpa como que porque yo porque fui a ver a a mi mamá lo decía con toda precisión y con toda claridad pues sí nos molesta que nos digan cuando va uno a ver a lo más sagrado que tiene uno que es su mamá pero eso elevó las cifras eso dio como consecuencia que tuviéramos hoy una elevación en la cantidad de personas hospitalizadas así que bueno pues ahí yo lo pongo desde esta visión y perspectiva nunca antes en la historia habíamos tenido la oportunidad de observar a los titulares o secretarios del gabinete dando información sobresaliente y relevante no nunca antes es más se escondían la verdad era muy difícil a menos de que usted los andara buscando y de pronto le dieron una entrevista o que consideraran que efectivamente era posible darle una entrevista en domingo ayer como le decía usted hubo conferencia para la población no es conferencia de prensa por ahí algún ciudadano le decía oiga porque no abren la puerta a los periodistas para que le pregunten es informe a la sociedad baja californiana informe a usted y usted lo puede checar usted lo puede revisar en todo momento en la página de Jaime Bonilla Valdés que está a su entera disposición digo sábado domingo dijo aquí no se descansa escuche usted en estos minutos ya buenas tardes terminamos las reuniones de esta mañana con un poquito prolongadas debido a algunos reportes nuevos y algunas gráficas nuevas para presentar el doctor en su reporte de salud pues estoy en la coyuntura ahorita de empezar con el reporte de las despensas si me hace el favor aquí vemos la actividad de las despensas entregadas por dos diferentes programas que tenemos establecidos obviamente salud en casa y prevención en marcha en salud en casa primero agarramos ese rubro que son Tijuana 7.424 ayer son números de ayer bueno y ahí está el reporte si usted quiere saber con toda precisión cómo está Baja California claro nosotros como medios de comunicación le haremos un resumen pero la verdad de pe a pa con puntos comas y acentos está hoy en la página de Jaime Bonilla Valdez a través del Facebook y ahí quedan para que usted lo pueda consultar son las 7 de la mañana con 52 minutos hagamos una pausa regreso con usted somos especialistas en niños lo traje primero por unas ampollitas y de ahí lo fueron canalizando me lo mandaron a psicología terapia de lenguaje en todos esos programas los he tenido hasta que lo llevé a cirugía a mí me gustó mucho todo de hecho todo el servicio el trato siempre ha sido muy bueno todo me gustó mucho la verdad fue el trato muy bueno la pediatra que me tocó también cuando estuvimos en quirófano cuando entró a cirugía todo la verdad estuvo muy bien hospital infantil de las telifornias tu INE te entiende tu derecho a identificarte es esencial por eso si tu INE venció el primero de enero de 2020 y no la renovaste hemos ampliado su vigencia hasta el primero de septiembre de 2020 para que puedas usarla como medio de identificación oficial y realizar los trámites que necesites ante instituciones públicas y privadas infórmate en INETEL 800-433-2000 contamos todas contamos todos INE somos un México solidario que protege a todas y todos frente al coronavirus apoyemos a las personas con discapacidad con sus medidas de higiene y exprimemos las nuestras ayudemos con sus compras y trámites y estemos atentos a sus necesidades si llegan a enfermar si tu vives con alguna discapacidad desinfecta tus dispositivos de asistencia y define quien te asistirá si enferma tu cuidador principal y por favor quédate en casa tiempo cedidos por el poder judicial de la federación gobierno de México 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas si enciendes una bugata en el bosque o en la selva hazlo en un espacio alejado de árboles troncos pasto y hojarasca antes de irte asegúrate de apagarla completamente si ves un incendio forestal le pústalo al 911 o al 84623 6346 prevenirlo es más fácil que combatirlo sistema nacional de protección civil gobierno de México entre todas y todos debemos cuidarnos y la participación de las personas adultas mayores es muy importante hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar toda la familia debe ayudar la gente mayor tiene más experiencia aprendamos de sus historias compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia recuerda ahora nos toca cuidarnos a ellos pero ante todo quédate en casa gobierno de México regresamos con usted en este momento son exactamente las 7 de la mañana con 54 minutos vamos nuevamente a la línea telefónica saludo con mucho gusto a don Salvador Cervantes quien es el director de protección civil en Baja California te saludo con mucho gusto en esta espléndida mañana cómo le hizo para tener este bellísimo sol don Salvador muy buenos días hola qué tal cómo estás un saludo a ti a todo el auditorio pues sí con condiciones bastante estables afortunadamente así sí quiero un director de protección civil que me tenga estas temperaturas esta belleza que estamos gozando y bueno pues por supuesto que hoy tenemos información sobresaliente de encaminada a la protección civil y yo lo escucho con muchísimo gusto adelante por favor claro que sí pues bueno antes que nada agradecerte el espacio y precisamente hablando un poco de las condiciones tan estables la ubicación y las características particulares de Baja California pues nos hacen tener una diversidad de climas como todos lo conocemos acabamos de terminar la temporada invernal que para Baja California pues representa variaciones a la baja en las temperaturas pero también lluvias pero ahora ya después de algunas semanas en las que estas condiciones han cambiado pues estamos pasando a tener temperaturas ya mucho más calurosas en el transcurso del día baja humedad algunas pequeñas presencias de algunos vientos pero estas condiciones pues nos hacen propicio para un tema que también es parte de la naturaleza que son los incendios forestales no refiriéndome que los incendios sean naturales sino que las condiciones nos hacen propicias precisamente para que cualquier pequeño conato de incendio pues pudiera desarrollarse de mucho mayor manera recordemos el año pasado en los meses de octubre y noviembre las imágenes y las condiciones de emergencia que vivió Baja California darte algunas cifras el año pasado se quemaron en Baja California 38.000 hectáreas en todo el año desde lo que es el mes de abril hasta noviembre sin embargo el 68% de estas 38.000 que correspondería más o menos a 26.000 se quemaron en dos semanas que fue la última de octubre y la primera de noviembre que fue condición de Santana si recuerdas y que además se combinó con que en cuatro de los cinco municipios había incendios y esto generó una condición que puso en riesgo y afectó viviendas y personas lo que no queremos este año es que vuelva a suceder el 90% de los incendios forestales en todo el mundo son causados por actividades humanas por ello pues bueno nosotros como gobierno ya instalamos el comité estatal de manejo de fuego donde participa la CONAPOR la protección civil del estado de los ayuntamientos la sedena la marina secretaría del campo estatal y pues bueno el llamado la contraparte para esta gran estrategia pues es el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de fuego para la limpieza de los terrenos para eliminar la basura para no arrojar colillas de cigarros ni cerillos encendidos a la vía pública y sobre todo también la quema agrícola que es una tradición ya prácticamente pues tratar de buscar algunas otras maneras de preparar los terrenos pero también si se va a realizar se hagan las brechas cortafuegos correspondientes que esto no se realice en condiciones de altas temperaturas o condiciones de viento y pues bueno este es el motivo hasta el día de hoy termino dándote otras cifras se han quemado en Baja California quinientas sesenta y ocho hectáreas Tecate el municipio más afectado con trescientas tres seguido en Senada con ciento ochenta y uno Tijuana ya también en las estadísticas con sesenta y cuatro y pues el propósito es que este año las cifras sean mucho menores a las del año pasado pero esto no lo lograremos insisto si no es con la participación de todas y todos los Baja California claro claro digo bueno recordemos los grandes incendios en los Estados Unidos sobre todo se determinó que los de octubre de aquel año dos mil once se habrían dado a consecuencia de que una persona tiró una colilla de cigarros desde su vehículo ese es el punto digo tener tomar conciencia de que cualquier combustible puede llegar a generar una enorme combustión que cobró la vida incluso hasta de migrantes de la fauna en fin queremos evitar todo esto señor director así es y dígate comentarte hace unos días una semana en Tecate tuvimos la detención de una persona que incluso los mismos pobladores la denunciaron fuimos apoyados por seguridad pública de Tecate y después por la fiscalía es una persona que está detenida precisamente por haber ocasionado un incendio forestal ella argumenta que había visto unas víboras cerca de su casa y que la mejor decisión que tomó fue prenderle fuego a la zona donde había visto las víboras y esto generó que se consumieran varias hectáreas la persona está detenida está siendo procesada en este momento entonces ver que hay consecuencias hay consecuencias si se detecta a la persona que está ocasionando esto pero sobre todo pues bueno se afecta la flora la fauna las riquezas naturales de nuestra entidad y sobre todo se pone en riesgo la vida y el patrimonio de todos por eso el llamado a denunciar a través del 911 y sobre todo a evitar este tipo de plagas que bueno que menciona el número telefónico porque también ese número puede ser la persona pudo haber denunciado aquí hay una víbora cuál número 911 directamente la autoridad para que canalicen y se atienda esta situación no por mano propia y evitar con ello pues una desgracia así es de que bueno pues estamos en el conocimiento qué bueno que haya esta campaña de información a la población ahorita vemos todo hermoso bellísimo el sol pero hemos visto incendios gravísimos no solamente aquí sino cruzando también la frontera que debemos evitar director así es y incluso muchas veces ha habido la colaboración también de instancias de 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 Estados Unidos que han apoyado precisamente a la a la contención de incendios de de nuestro lado y hay una excelente colaboración estamos en frontera estamos hermanados por por este tipo de situaciones y y muy seguramente insisto vamos a tener menores cifras este año pero solamente lo lograremos con la participación de la ciudadanía en estas acciones de prevención evitando ese tipo de prácticas que ponerle a riesgo y volvemos al mismo tema hace un momento le preguntamos al señor gobernador cuando regresamos a la normalidad ya señor gobernador en baja california nos decía sabiamente pues cuando ustedes digan cuando la población se cuide cuando la población esté al pendiente de las bueno obviamente de la de las llamadas de de quedarse en casa de disminuir el contagio de protegernos cuando salimos es una cuestión de la sociedad señor director en fin pues lo diríamos así nosotros podemos tener establecida una gran estrategia y una coordinación permanente y así está tenemos este grupo comité estatal de manejo de fuego estamos permanentemente conectados y respondiendo de manera inmediata sin embargo esto no sería exitoso si no tenemos la corresponsabilidad y la ayuda de la población mando un abrazo y agradecimiento sobre todo los micrófonos están abiertos siempre para la protección civil muchísimas gracias señor director gracias a ti por el espacio gracias don salvador cervantes un abrazo bueno pues ahí tiene usted la información de primerísima mano respecto a lo que podemos hacer nosotros cómo nos coordinamos con protección civil claro ellos hacen su mayor esfuerzo con avisarle con informarle a usted y qué bueno que sea de manera anticipada eso es prevención antes de que pasen las cosas sin embargo bueno pues le quiero decir a usted que todavía estamos nosotros alrededor de una condición en la cual pues por supuesto que debemos atender las necesidades de nuestra sociedad a través de nuestra participación ahí está ese es el ese es el tema así que bueno pues yo lo pongo en perspectiva lo dejo para que usted tenga esta información sobresaliente y por lo pronto pues estoy subiendo en este momento a las páginas de diario tijuana le estoy mencionando a usted en este preciso momento y le estoy informando le estoy presentando ya las imágenes de la población en el aeropuerto de la ciudad tijuana por aeropuerto internacional de tijuana hay vuelos mire usted en este momento las salidas son a morelia a guadalajara a puerto vallarta a uruapan a culiacán guanajuato a la ciudad de méxico aguascalientes puebla esos son los destinos que tengo hasta este momento confirmados en este preciso instante y bueno pues decirle que la verdad pues solamente me queda comentarle que si hay un pico en este caso si podemos observar una subida en términos de pues lo que hoy le estoy comentando a usted se deriva fundamentalmente desafortunadamente al relajamiento de las medidas de pues de seguridad aquí en la zona fronteriza así que por favor yo le he pedido a usted que tome en cuenta esta situación una situación que a todos nos atañe aquí no hay nadie que llegue a decir bueno pues sabes que pues no pasa nada no es tan importante claro que pasa por supuesto y la verdad es que aunque veo a personas con su cubrebocas dentro de las instalaciones del aeropuerto que eso también debo decirle a usted veo a personas que están con su cubrebocas en la zona aeroportuaria esto no quiere decir que bueno con eso ya sea suficiente no definitivamente no lo pondré en perspectiva y le diré que prácticamente para mis amigos que están en este preciso momento en la zona de pues del aeropuerto que por favor cuiden al máximo a los niños porque la verdad es que pues yo lo que observo es que podrían ocurrir peores circunstancias en esta nuestra realidad fronteriza ¿por qué? pues porque no nos cuidamos ¿es el momento de viajar? pues no la verdad no yo le vuelvo a repetir a usted mientras platico en este momento con usted que me escucha desafortunadamente usted lo acaba de escuchar hace un momento dijo el gobernador de Baja California cuando le pregunté bueno ¿y cuándo podríamos ya pensar en regresar? pues ustedes dicen pues claro porque depende de la sociedad depende de nosotros en términos de esta nueva normalidad en términos de esta situación bueno le quiero decir a usted que se dio allá en Quintana Roo la presencia le decía usted esta mañana del señor presidente de la república ellos posiblemente comenzarán con su movilidad turística a partir de la próxima semana sí pero sus números vamos ni siquiera llegan a ser los números de aquí allá Mexicali por ejemplo el número de contagios continúa y nosotros pues bueno lo que tenemos que hacer es estar a la expectativa y decirle recomendarle que siga en su casa siga por favor en su casa entiendo las situaciones económicas si sale usted es responsable de su propia salud ante el contagio el COVID-19 el coronavirus es altamente transmisible y se transmite a través de las gotas de saliva de una persona infectada a otra o en una superficie que esté infectada recuérdelo bueno en otra información quiero decirle a usted que ayer me dio muchísima tristeza saber del fallecimiento desafortunado de nuestro amigo Clemente Custodio Ramos Mendoza de acuerdo con fuentes cercanas a la familia y colaboradores Clemente Custodio uno de los hombres más enterados de los procesos electorales en Baja California en su estado vamos a decirlo así en su estado prácticamente natal de la democracia uno de los hombres más enterados sin lugar a dudas era él participó en el Instituto Federal Electoral en el Consejo Estatal Electoral donde él era el consejero presidente el órgano encargado por cierto de la próxima contienda electoral en Baja California Clemente habría sido sometido a una serie de cirugías debido a que sufrió de apendicitis aguda lo ausentaron de su trabajo sus dolencias y bueno luego tuvo ingresos intermitentes al hospital por complicaciones en sus intestinos yo le explicaba a usted que esta enfermedad o esta problemática de la cual estoy muy bien familiarizado se da alrededor de una infección en el apéndice este pues obviamente tiene que ser retirado si se hace a tiempo no hay gran complicación no hay gran problema si se deja pasar unos días si uno se deja si uno no se atiende entonces se puede convertir en una peritonitis aguda que es que estalla el apéndice y que la pus en el interior de este órgano echado a perder y que por eso se tiene que quitar apéndice tomé tomía quiere decir quitar apéndice quitar el apéndice este protuberancia como verruga una verruga grande del intestino con su cavidad es decir está hueca ahí se puede meter materia fecal y pudrirse tiene que ser retirada de manera inmediata si no se hace continúa la infección esta infección puede hacer estallar el apéndice y entonces bueno pues inundar de esta putrefacción otros órganos importantes e incluso obviamente también el intestino así que son bacterias muy poderosas las bacterias del intestino tuvo recaídas en virtud de esta serie de complicaciones incluso le solicitamos sangre para él a través de este espacio informativo y bueno cuando todos pensábamos que se había reestablecido perdió mucho peso por cierto también tuvo reingresos al Iste Cali el 9 de agosto diario Tijuana le pidió sangre urgente para Clemente Custodio luego se habría estabilizado aparentemente regresó al hospital el viernes 22 de mayo ante una nueva recaída y luego de ser atendido salió del nosocomio el martes 26 su malestar localizó en sus localizado en sus intestinos lo llevaron nuevamente al hospital el jueves 28 de mayo fue atendido en una por una hemorragia severa hubo necesidad de hacer alguna incisión corte de intestino también los médicos lucharon nuevamente por su vida presentó un cuadro estable aunque con observación ante otra posible hemorragia Clemente tenía un respirador artificial que le ayudaba a mantenerse con vida pero su reacción favorable le permitió que le quitaran el aparato esto alentó temporalmente a la familia y amigos sus pulmones trabajaban sus riñones de acuerdo con los médicos casi a la normalidad no presentaba fiebre de acuerdo con el cuadro médico y su presión arterial se habría estabilizado sin embargo tuvo otra falla orgánica en el Iztecali de Tijuana se reportó su muerte al filo de las 12 con 15 minutos del domingo derivado de un proceso infeccioso que le aquejaba tras aquella primera operación de apéndice lo recordamos a don Clemente Custodio Ramos como un buen hombre como un gran ser humano el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California murió este fin de semana en su formación académica recordamos destaca que estudió licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California de 1981 al 85 su especialidad en derecho la cursó en la Universidad Autónoma de Baja California del 2010 al 2011 sus últimos empleos fueron vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de diciembre de 1999 a octubre del 2017 destaca como vocal en organización electoral del Instituto Federal Electoral de febrero del 91 a noviembre del 99 fue abogado postulante desde julio del 85 a enero del 91 y bueno lo que podemos decir es que nuestro gran amigo le deseamos que descanse en paz y sea acogido por los brazos del creador por supuesto a su familia resignación y a los amigos un abrazo sincero ante tan importante pérdida de este hombre identificado dentro del conocimiento sobre todo de estas condiciones que son las condiciones de democracia en Baja California ahora tendrá que haber un proceso la sustitución del propio presidente del Instituto Estatal Electoral convocará a especialistas y por supuesto a los consejeros del Instituto Estatal Electoral que hoy conforman precisamente este órgano aún cuando hay una disminución de casos activos de COVID-19 en Baja California el gobierno del estado reiteró a nuestra entidad inicia este primero de junio la nueva normalidad con el semáforo en rojo le decía yo hace un momento si usted me acaba de sintonizar nuevamente le vuelvo a decir a usted que personas con situaciones de carácter vulnerable tercera edad diabéticas o hipertensas deben permanecer en su casa no hay una ley que los obligue a ir al trabajo y desde luego los patrones deben ser solidarios en apoyo de estas personas claramente lo ratificaron el gobernador Jaime Bonilla y el secretario de salud Alonso Pérez Rico en su cotidiano ejercicio de informar a la ciudadanía este fin de semana y los cuatro cuadros indicadores que contempla el semáforo que ya le comenté a usted son la ocupación hospitalaria de la red de infección respiratoria aguda grave elevado tendencia de ocupación hospitalaria a como estamos tendencias de síndrome de COVID-19 en los últimos 14 días así estamos porcentaje de positividad de COVID el secretario el secretario Pérez Rico precisó que el reporte del pasado 30 de mayo con el corte del 29 registraron 777 casos activos en Baja California número importante hasta el 31 de mayo el corte eran de 750 casos pequeño descenso en el reporte Mexicali con 525 casos Tijuana con 150 casos ve usted este contraste es muy grande por supuesto Mexicali 525 casos Tijuana 150 Ensenada 51 Tecate 13 Playas de Rosarito 2 San Felipe 5 y San Quintín 4 Mexicali se mantiene a nivel nacional en el tercer escalón con 530 casos activos por municipio es impresionante la verdad para ser un municipio claro es la capital de Baja California pero como es que se contagiaron tantos mexicalenses le vuelvo a decir a usted usos y costumbres no guardar la sana distancia mantener los abrazos la cercanía las reuniones en fin ahí están las consecuencias hoy ojalá espero que nuestros hermanos mexicalenses puedan bajar esta estadística me faltaba darle a usted el número por cierto en la conferencia con el gobernador de Baja California ya me están contestando aquí algunas personas están molestas porque en el aeropuerto hay un número importante personas y así está desafortunadamente en este momento el aeropuerto de la ciudad es muy desafortunado bueno tanta gente viajando al mismo tiempo todo mundo juntos sin conservar la sana distancia están formados le voy a narrar a usted la fotografía que acabo de subir están formados uno tras otro sí le decía yo con cubrebocas y demás pero al final del día todo mundo uno tras otro en espera vamos de remontar esta condición para poder llegar al avión y viajar a diversos destinos bueno en la conferencia del domingo decía el gobernador le fue bien al titular de la fiscalía general de Baja California al fiscal porque ya cuando terminó su exposición se empezó a cortar la transmisión y ya no hubo tantas preguntas como se pudieron haber hecho pero la verdad es que yo recojo la substancia del tema el fiscal general Juan Guillermo Ruiz dio a conocer que el propósito de evitar el ingreso de la delincuencia a nuestro territorio se va a cumplir en breve cuando se ponga en funcionamiento una caseta inteligente en la carretera que conduce de San Luis Río Colorado a Mexicali y entre las jurisdicciones de las ciudades en Baja California el gobernador lo invitó entonces a presentarse en la transmisión de su videoconferencia del domingo y bueno el programa de apoyo alimentario también todo lo relacionado al COVID-19 se trató en este sentido Ruiz Hernández también informó sobre la baja en el robo de autos y casa habitación pero prácticamente esto dijo sobre los que también se han denominado arcos de detección en contra totalmente de que se sigan estableciendo estos operativos para vigilar o revisar vehículos en los retenes no a los retenes si a las casetas inteligentes esto dijo este domingo escuche usted aquí lo presento a continuación municipales estamos haciendo una guardia estatal metropolitana que va a estar permanentemente en los ayuntamientos estamos destinando 50 elementos para Tecate destinando 60 elementos para para Ensenada otros 50 para Rosarito y 40 que deberían en Tijuana y no traes de pura casualidad la transparencia de los arcos que quieres instalar en todo el estado si esto lo muestra esto lo enseñamos si lo tienes ahí para que lo suba a medida a producción eso es muy importante eso porque eso es innovativo o sea es una cosa que muy pocos estados no tienen y cuál es el propósito general para que la gente sepa por qué es tan importante estos arcos el problema son unas casetas inteligentes que evitan los retén policíacos el retén policíaco genera pues temor temor el ser humano no está preparado para el miedo realmente entonces cuando le ponemos un retén policíaco en una zona turística pues la gente se asusta el turismo se asusta también si como cuando hay reténes militares en cualquier otra cosa claro el policíaco aparte no son tan efectivos se ha dado no son tan efectivos en estos momentos la tecnología nos permite menos recurso humano y mayor tecnología entonces los automóviles no serán molestados el tráfico no causa molestia lo único que les pedimos es que pasen por una caseta inteligente y si el carro fue robado pues sonará una alerta si en el automóvil transportan drogas o transportan armas será otra alerta si el va conducido por un delincuente sonará una alerta esa alerta bueno llamará la atención el centro estatal de inteligencia y a través de 9-11 más adelante será detenido y ahí fue donde se cortó la transmisión y bueno pues de alguna manera pues así quedó esta situación en términos de la información que yo le comento a usted tengo más gráficas en este momento también relativo al aeropuerto sigo pendiente número importante personas cuidado yo le digo a usted atención a toda la a toda la población en este momento creo que esto no creo que esto no es muy conveniente no es conveniente para nosotros bueno pues ahí está abierto pues a la población al público en este momento el aeropuerto de la ciudad de Tijuana y creo que pues como dicen nuestros amigos que he entrevistado en algunas otras ocasiones así no es así no son exactamente las 8 de la mañana con 22 minutos una pausa y regreso con usted ¿Sabía usted que hoy es más fácil que nunca cambiar su servicio de electricidad a un sistema solar? Usted podría empezar hoy sin inversión inicial sin costos de instalación utilizando un sistema generador de energía limpia y renovable con ahorros hasta un 60% de lo que paga actualmente nuestro servicio incluye mantenimiento totalmente gratis ya que su sistema estaría garantizado de por vida además contaría con el respaldo de nuestra compañía con más de 20 años de experiencia en energías renovables llámenos hoy al 619 494 0521 para una evaluación gratuita con uno de nuestros especialistas y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de sistema solar para que empiece a ahorrar hoy bueno con mucho gusto regresamos con usted le comento que en pleno semáforo rojo de este lunes primero de junio pues está saturado el aeropuerto de la ciudad de Tijuana se reabrieron casi todos los destinos le comento a usted para viajar en el país ahí tiene usted el cuadro comparativo hace un momento me decían pero pues a dónde va la gente a dónde va la población pues usted dígame dónde quiere ir y yo le voy a decir que si está reabierto o no ya me parece que la gente no obedeció esta solicitud muy puntual que se hace para quedarse en su casa los destinos Morelia en Michoacán claro por supuesto Guadalajara que estamos sumamente unidos con Guadalajara y la ciudad de México por supuesto a Vallarta salidas a Uruapan salidas a Culiacán con actividades que no creo que sean esenciales sin embargo bueno pues ahí tiene usted y esto me parece que podría detonar que muchas personas ya dejen de lado el hecho de prevenirse después se dan las consecuencias en el hospital le decía usted estamos en más del 70% de hospitales llenos aquí en la región fronteriza 70% en los hospitales saturados aquí en ocupación figura también Guanajuato los estoy transcribiendo en este momento Ciudad de México está también vuelos en diferentes sobre todo está haciendo vuelos Volaris y Viva Airbus o Viva Aerobus como usted quiera llamarle Aguascalientes salida a Puebla todos estos destinos que están en este momento bueno pues al alcance de la población en este preciso instante recordándole a usted que desafortunadamente nosotros no estamos en en la vida cotidiana eso se dijo a nivel nacional lo dijo el presidente de México pero no todos menos nosotros bueno pues en más información le comenté a usted que el gobierno de Jaime Bonilla Valdés refrendó el apoyo alimentario a las familias en situación de vulnerabilidad hace un momento lo escuchamos también en entrevista tuvimos muy temprano una entrevista con el gobernador de Baja California a través del plan estatal diseñado para tal efecto el 31 de marzo a la fecha se han canalizado un millón casi cuatrocientos y tantos mil digo no tengo la cifra exacta ya casi llegamos al millón y medio de personas con despensa se sumarían cerca de cinco millones de personas atendidas porque cinco millones porque la despensa no es para una sola persona es para varias personas que integran el núcleo familiar de tal suerte pues entonces que yo le comento a usted entonces de esta forma que tome por favor sus medidas alrededor de estar al pendiente sobre todo también de las llamadas que puede usted hacer para solicitar una despensa el número telefónico es ochocientos apunte por favor ochocientos cincuenta y dos veintinueve ocho treinta y dos repito el número telefónico ochocientos cincuenta y dos veintinueve ocho treinta y dos el número telefónico que tenemos para usted y donde usted puede bueno pues solicitar la canalización de recursos los cuales son muy importantes hoy para para que usted le dé de comer a su familia y además apoye en este sentido a que se quede la población en casa más que nada es eso un incentivo para que la población se quede en casa todos los destinos me vuelvan a preguntar a dónde está viajando la gente bueno pues se reabrieron casi todos los destinos decirle a usted en este momento desde muy temprano Morelia le repito Guadalajara saludo por cierto a nuestros amigos de Guadalajara de Puerto Vallarta también saludo a mis amigos que nos están escuchando en este momento en Guanajuato Ciudad de México Aguascalientes Puebla en fin bueno pues ahí le mando a usted un tweet para que se dé cuenta en este momento cómo nos encontramos y la verdad es que pues lamento mucho sobre todo ¿sabe por qué? porque al rato tenemos un problema gravísimo al rato ya no podemos ni con los enfermos y eso sí la exigencia que se da alrededor de la población para que bueno pues de inmediato se atienda a todo aquel que esté infectado ese es el punto básico y medular yo le pido que tome muy en cuenta le estoy mandando a usted la noticia la información al momento conforme me voy enterando pero sí por favor está en manos de usted está en manos de todos nosotros el estarnos cuidando si en este caso lo que observo desafortunadamente es que siguen llegando personas y no solamente a raíz de lo que le comenté a usted siguen arribando más y más personas al aeropuerto internacional de la ciudad tijuana para salir bueno he sabido que ciertas especies de mosquitos pueden transmitir virus la pregunta que yo me hice este fin de semana es una picadura de mosquito me puede transmitir covid la pregunta obligada desde luego puede transmitir el mosquito el covid 19 la respuesta la encontré para usted con mucho gusto porque recuerde que ellos bueno pues pican sangre y van de una persona a otra persona ellos son transmisores del chingonguya del silca del dengue del virus del nido occidental a través de sus picaduras pueden entonces transmitir covid el causante del coronavirus la probabilidad se considera prácticamente cero y el proyecto mosquito alert nos explica el por qué este proyecto mosquito alert es un proyecto mundial donde lo integran investigadores sumamente reconocidos en la nueva temporada de actividad de los mosquitos es esta donde observamos un sol radiante si usted observa algunos charcos póngale cloro o bien vacíe el contenido de las llantas en fin que tiene usted en el patio los encharcamientos ahí es donde se colocan los huevecillos así que de esta manera en la actualidad la pandemia surge sin duda porque el mosquito tigre o cualquier otra especie de mosquito puede transmitir entre personas o el nuevo virus SARS causante de COVID-19 los mosquitos son vectores los más importantes de transmisores de virus antrópodos entre los que destaca el virus del dengue le decía usted hace un momento malaria incluso también chingongu ya la fiebre del valle del rif sin embargo no cualquier virus puede infectar y ser transmitido por un mosquito de gran diversidad de virus que existen los que pueden ser transmitidos por mosquitos pertenecen a unas pocas familias y están muy especializados por ejemplo ningún virus de la familia corona del corona coronavidae así se les reconoce que pertenecen al SARS-CoV ha sido nunca identificado como virus transmitido por insectos el proyecto de ciencia ciudadana mosquito alert destaca la lucha contra la expansión de los mosquitos vectores de la enfermedad aún así aún con esto por supuesto mosquitos de la fiebre amarilla nos explican en un interesante post nos indican específicamente que los mosquitos y su imagen de cuando un mosquito pica una persona infectada con un virus puede inyectar sangre contaminada de esta la siguiente persona de la que extraiga sangre no corresponde con la realidad ya que cuando un mosquito toma sangre inyecta su saliva en el hospedador pero no la sangre de su víctima anterior esta pasa al sistema digestivo del insecto donde es digerida y los virus que pueden contener deberían atravesar diversas barreras biológicas del propio mosquito y sobrevivir a un sistema inmunitario para tener la extraordinaria y poco habitual capacidad de transmitirse por picaduras posteriores así que la respuesta entonces es totalmente nula no es posible la transmisión a través del mosquito picador así que bueno pues ahí tiene usted la información que yo le hago saber por supuesto en este momento son las 8 de la mañana con 33 minutos el gobernador Jaime Bonilla Valdés no ha abandonado la Universidad Autónoma de Baja California desde que inició la administración tampoco ha dejado de cumplir con los pagos acordados a pesar de las insensibles prácticas de gobiernos anteriores que llevaron a la situación educativa a una peligrosa situación financiera en la que se cuenta hoy y desde el inicio de la actual administración la institución educativa ha recibido un total de un millón ciento perdón un millón trescientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis perdón me equivoqué en la cifra discúlpeme usted pasa hasta en las mejores familias repito ha recibido hasta el momento mil trescientos treinta y dos millones con razón no me daba porque con razón no podía establecerlo así con toda precisión mil trescientos treinta y dos millones de pesos ha recibido además se ha realizado diversas juntas de seguimiento con la universidad informó el secretario de Hacienda Rodolfo Castro Valdés durante estas reuniones se ha realizado el acuerdo de estar atendiendo la administración mensual de acuerdo con el calendario establecido recalcó analizar el adeudo histórico y apoyar en el desarrollo de las diversas obras públicas de la institución temas de los que en los próximos días serán revisados el secretario de Hacienda recalcó que dichas acciones evidencian el inter el incondicional apoyo del gobierno del estado a la máxima casa de estudios símbolo de orgullo para todos los bajacalifornianos con relación al pasivo que generaron los gobiernos anteriores en los próximos días se realiza una mesa de trabajo para definir acciones a emprender con el secretario de Hacienda Rodolfo Castro Valdés el rector de la UABC Daniel Octavio Valdés Delgadillo y el tesorero Víctor Manuel Alcántar esa es la información que tenemos hasta el momento por cierto que la industria de alimentos la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos se sumó a un movimiento nunca antes visto en Baja California un amparo colectivo integrado por diversas organizaciones empresariales que están en contra de la reforma a la ley de salud pública en el estado esto lo dio a conocer Miguel Ángel Badiola secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional de Canidad tras participar en una reunión virtual con el doctor Adolfo Solís reconocido abogado fiscalista quien será quien interponga el recurso legal el dirigente recordó que el amparo colectivo es motivado por el rechazo a la iniciativa presentada por la Comisión de Salud del Congreso Local la cual entre otras modificaciones impone el cobro de una licencia sanitaria los 10 diferentes giros comerciales de servicios contemplan la reforma a la ley de salud pública en Baja California y son los que han expedido alimentos bebidas alcohólicas y no alcohólicas los que presten asistencia social los rastros las albercas baños públicos los centros de reunión y los espectáculos los dedicados a la prestación de servicios estéticos como peluquería salas de belleza masaje los de hospedaje las funerarias los transportes de carga de alimentos y los precederos y los centros de desarrollo infantil estamos totalmente de acuerdo con que lo más importante es la salud dijo Badiola y nuestra seguridad de la clientela la seguridad de nosotros y la clientela y que debemos regirnos por los nuevos protocolos de salud lo cual cumplimos como siempre hemos hecho porque al sector restaurantero le interesa más que a nadie generar confianza en la población dijo Badiola no siempre señor Badiola no siempre han cumplido y de suyo por eso tuvieron un problema gravísimo con los ciudadanos chinos que tienen restaurantes donde bueno ya no quiero hablar más del tema porque la verdad lo hacían bajo condiciones de insalubridad y grandes restaurantes de pronto se relaja la cocina debe ser la más limpia está usted de acuerdo conmigo pero de pronto el tema se relaja de pronto ya no y cuando ya no es lo que nosotros esperaríamos entonces se dan las infecciones hasta en las mejores familias Arturo González Cruz alcalde de la ciudad Tijuana ha tenido que parar en seco algunas empresas en virtud de eso y se han presentado las imágenes y ya no quiero hablar de infestación de plagas cucarachas en fin este sector digo claro es bellísimo porque nos proyecta a nivel internacional pero cuando se porta mal lo hace en serio así que bueno yo lo pongo dentro de esta perspectiva sí claro se puede defender todo lo defendible pero no así lo indefendible basta con presentar tres contraofertas claro si hablamos de grandes restaurantes de los que le cobran a usted muy cara la factura por comer ahí posiblemente estemos hablando de restaurantes que cuidan mucho eso pero aún así hasta en esos en un momento determinado claro que sí digo pues si no nacimos ayer así que el sector restaurantero debe cumplir con los lineamientos ellos mismos lo saben perfectamente pero de pronto se llegan a relajar el presidente municipal a propósito de que lo cité Arturo González ofreció un mensaje a la comunidad en su conjunto yo lo tengo conmigo en este momento y con por supuesto por supuesto que se lo comparto en este preciso instante vamos al mensaje del alcalde de la ciudad Arturo González Cruz aquí está este lunes primero de junio iniciamos en el país el protocolo del semáforo para la reapertura económica antes que nada quiero recalcar y manifestar que la salud de las personas es la principal razón de mi gobierno de ninguna manera dejaré que la apertura a la nueva normalidad afecte la salud de los ciudadanos los sectores de construcción privada minería y armadora de vehículos iniciarán operaciones bajo un esquema estricto de medidas preventivas y cuidado de la salud de los trabajadores estaremos realizando inspecciones de manera permanente y en caso de no cumplir con las medidas serán sancionados pudiendo llegar a la clausura porque repito de manera enfática la salud y bienestar de los ciudadanos es prioridad del gobierno tenemos que trabajar con seriedad y responsabilidad atendiendo a seguir las medidas preventivas contra el COVID-19 que para contenerlo debemos de trabajar unidos hasta el momento la ciencia no nos ha brindado una cura no hay una vacuna que nos permita continuar con nuestra rutina de hace unos meses hoy tenemos que enfrentar a esta nueva normalidad ¿cuáles son las mejores armas para combatir este virus que ha afectado al mundo entero? usar cubrebocas lavarse las manos de manera frecuente utilizar gel antibacterial respetar la sana distancia y sobre todo en la medida de lo posible quedarnos en casa estamos viviendo tiempos difíciles se han perdido en todo el mundo millones de empleos y muchas empresas no podrán continuar pero aquí los tres niveles de gobierno coordinaremos de manera inmediata acciones eficazes y asertivas para la reactivación económica y del empleo estas medidas las damos a conocer porque Tijuana es el eje económico y principal lugar de visitas de con nacionales y extranjeros en Baja California y por ello nos estamos preparando responsablemente para abrir por medio de nuestras redes sociales podrás seguir el monitoreo del semáforo infórmate prepárate hoy todos por Tijuana bueno pues ahí tiene usted nos estamos preparando no no vamos a abrir todavía en Tijuana por supuesto mucho menos con lo que estamos observando la presencia de muchas personas a su vez en espera de subirse un avión los centros de reunión que se dan pues ni modo que la cafetería lo pongan usted de pie y otra persona pues más allá los dos tres metros de distancia pues no claro que no las bancas están establecidas ahí y bueno en este sentido decirle a usted que ya escuchó usted la postura de nuestro alcalde de la ciudad y bueno pues solamente me resta decirle que no baje la guardia no estamos nosotros el horno no está para bollos en este momento como parte de las actividades preventivas implantadas por el gobierno municipal para evitar por cierto la propagación del COVID-19 se reforzaron los operativos de vigilancia por personal de la dirección de inspección y verificación que durante este sábado sancionaron a 25 ambulantes que se rehusaban a levantar su mercancía del mismo modo exhortaron a 230 puestos a retirarse accediendo de manera voluntaria el director de la dependencia Adolfo García Dorak informó que la institución de la instrucción del presidente municipal Arturo González es contundente debemos apoyar en lo necesario para erradicar la pandemia lo antes posible trabajar unidos hoy todos por Tijuana respetando las medidas de higiene y las indicaciones de la autoridad para que tanto el comercio formal como el informal acaten las recomendaciones para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos García Dorak explicó que estas labores se llevaron a cabo en 22 mercados sobre ruedas de Tijuana en plazas públicas apoyados en todo momento por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para atender las situaciones que se salgan de control y que alteren el orden de la comunidad por otro lado la tarde del viernes se detectó una congregación evangelista que habilitó un terreno con un templete equipo de sonido en las inmediaciones de la comunidad de Tecolote Delegación San Antonio de los Buenos las actividades fueron suspendidas concientizando los peligreses sobre la importancia de salvaguardar su integridad física durante la crisis de salud que se vive en todo el mundo si en un evento como este pongamos como ejemplo hay una persona infectada o varias e infectan a los demás tendríamos entonces un grupo importante de personas que no en ese momento pero posiblemente en una semana o dos estarían llegando al hospital y en los hospitales no habría cupo y si hubiese otro grupo similar que porque fue al Sobre Ruedas o porque regresó de un vuelo pues no vamos a tener capacidad hospitalaria eso es lo que sigue y hay que decirlo con todas sus letras eso fue lo que le pasó a otros países como Italia y como España a Honduras incluso y las imágenes se hicieron virales y estuvieron dándole la vuelta al mundo mire usted aquí están estas personas afuera del hospital que inhumanos no les pueden dar atención no es posible pues no era falta de humanidad sino era falta de camas y de personal y eso por supuesto que no lo originamos nosotros no lo originamos los que nos quedamos en casa lo originan hoy todos aquellos que definitivamente no obedecen y bueno pues la consecuencia ahí está ahí está la vista no hay sistema hospitalario que alcance para poder dar atención a una población que se infecta pronto y luego la consecuencia por supuesto muchos mueren yo le he presentado crónicas donde pues tenemos un número muy importante de personas conocidos e incluso familiares que han perdido la vida a consecuencia del coronavirus y ya nos podemos ver que por cierto la crisis del COVID se ha agravado también con la presencia de un cierto número de personas que bueno pues se levantaron en armas por así decirlo de alguna manera y bueno pues pidieron que el presidente de la república ya no sea más el presidente que ya que ya se vaya dimita vamos se refirió este fin de semana a ese ese grupo de personas Andrés Manuel López Obrador mandó desde un árbol de la saiba un mensaje estos árboles sagrados de los mayas y bueno parafraseó la melodía de José Alfredo Jiménez y si el pueblo no me quiere ese día voy a llorar para responder a las marchas anti-AMLO que se realizaron en varias plazas de México para exigir su renuncia y recordó que en el 2022 la población podrá decidir si se queda o se va en el mandato presidencial esto dijo es el mensaje del fin de semana escuche usted aquí se lo presento a continuación está cargándose el video y bueno aquí creo que ya lo tengo sí aquí está ansia para enfrentar la pandemia del coronavirus vamos a una etapa nueva a partir de mañana vamos hacia la nueva normalidad desde luego esta pandemia nos ha llenado de dolor nos ha cubierto de luto de tristeza porque han fallecido muchos mexicanos seres humanos mandamos a todos familiares nuestro más profundo pesante es una situación de mucho dolor conocidos perdieron la vida nosotros tenemos tenemos que seguir luchando para salvar vidas y para vivir en una sociedad mejor por eso a pesar de los pesares tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México porque la peste no pandemia la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción y en eso no podemos dar ni un paso atrás eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan que quieren que yo limita que me vaya del gobierno que no coman ansias yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya si el pueblo no me respalda ya lo he dicho como lo expresa el corrido el día que el pueblo no me quiera me voy a poner a llorar ese día voy a llorar pero también me voy a retirar yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente además un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca nosotros debemos de tener siempre autoridad moral para tener autoridad política a la fuerza no yo no soy un ambicioso vulgar yo lucho por principios lucho por ideales y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país viene el año próximo las elecciones para renovar el congreso ahí la gente va a votar si quiere que regrese el conservadurismo que regrese la corrupción que regrese los privilegios el pueblo el pueblo es libre y yo voy a respetar siempre el mandato popular y luego en 2022 como lo recordó ayer por cierto o hace unos días uno de los intelectuales orgánicos del régimen ya en el 2002 en el 2002 viene la revocación del mandato es una reforma que yo promoví para que en el 2022 se le pregunte a la gente ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? porque ahí tiene usted entonces esta la reforma la postura del presidente de México no es la primera vez que habla de este tema y que se acuerda del gran maestro José Alfredo Jiménez con su melodía el hijo del pueblo ¿la recuerda usted? a ver a continuación le voy a poner un pedacito para ver si si se acuerda usted es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde alejado del bullicio de la falsa sociedad es el maestro José Alfredo Jiménez en la parte final prácticamente de su de sus últimas estrofas de esta melodía es cuando menciona aquella parte que dice el presidente de México y si ahí está escuche usted vivir mi vida para cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde alejado del bullicio de la falsa sociedad yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante y el día que el pueblo me falle ese día voy a llorar no y nunca lloro porque como le vamos a fallar con esa manera de componer y desde luego con ese sentimiento para cantar maestro José Alfredo Jiménez lo recordamos que en paz descanse son las 8 de la mañana con 53 minutos pausa regresamos con usted informa para mantener una sana distancia dentro de las unidades hospitalarias damos a conocer el número de atención telefónica 800-719-8985 en el que podrás solicitar información de tu paciente diariamente 800-719-8985 este sistema informativo es solo para familiares acreditados de pacientes COVID-19 800-719-8985 TIRT al servicio de la comunidad frente a un mundo que combate al COVID aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto un riesgo a nuestro país los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar otorgando apoyos reales a pequeños productores prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos únete a nosotros PAN unidos y fuertes para defender a México todos estamos orgullosos reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria por ello el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud que día a día luchan por salvar vidas incluso arriesgando la propia garanticemos su seguridad Senado de la República cercanía y resultados Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país por ello hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas apóyanos y responde vía telefónica o por internet requerimos tu ayuda INEGI conociendo México he escuchado de compañeros que han sido agredidos donde yo vivo no nos quieren recogerlos en los autobuses para llegar hacia el hospital parte de la discriminación es la ignorancia empezaban a decir que traíamos el uniforme que estamos contagiando y entonces ahora hay que venir de civil no discriminen a las personas que estamos aquí trabajando no te vamos a infectar te vamos a cuidar gobierno de México bueno cuando son las 8 de la mañana con 56 minutos 8 con 56 le informa a usted que agradezco primero que nada a nuestros amigos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos que están al tanto y además en contacto con nosotros para informarle a su vez a usted que las colonias Jardines de las Cruces Patrimonio Familiar Villegas y Llamas a Maya presentan falla de agua desde el sábado por una falla en un equipo de bombeo se prevé que hasta este miércoles puedan tener agua nuevamente debido a que se bueno pues espera que el proveedor entregue el equipo para esta fecha ya se está atendiendo el reporte ha sido recibido por usted Colonias Jardines de las Cruces Patrimonio Familiar Villegas y Llamas a Maya además hace unas horas en la madrugada de este lunes se encontró una fuga en el acueducto Otay Aeropuerto por lo que este día se presentará falta de agua en las colonias siguientes para que usted tome nota van a realizar trabajos pertinentes nuestros amigos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos Aeropuerto Colonia Libertad Las Californias Centro Urbano 7076 Garzón Santibáñez Cañón Zapata Cañón Libertad Zona Oriente Río y Lomas Taurinas en un 50% la recuperación para esta zona se estima este mismo lunes posiblemente por la noche podría ser posiblemente antes podría ser después pero el tema estimado es este lunes por la noche para información de todos mis amigos que nos escuchan esta mañana asimismo bueno pues agradecerle a nuestros amigos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos porque bueno pues en este caso comentarle que dentro de la información sobresaliente ya le habría mencionado a usted que bueno dentro de la información más importante sobre todo en términos de la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos le recomienda a usted la comisión sobre todo que no se baje la guardia le recomendamos amigos que usted debe permanecer guardia arriba en la temporada donde sabemos que la sana distancia y el quedarse en casa es lo mejor que podemos hacer y como lo podemos realizar bueno pues agradeciendo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos porque le pide que levante a usted la guardia arriba corazones y nos recuerda que podemos hacer nuestro pago por el servicio a través de el internet así de esta manera sin salir de casa es muy fácil solo ingresar a la página cest.gob.mx cest.gob.mx repito Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana cest.gob.mx ahí podrá registrarse y solo es necesario tu número de cuenta la ruta en la cual viene en cualquiera de sus recibos anteriores y si quiere otra opción ahí tiene la aplicación CESP móvil para cualquier teléfono es muy fácil cumplir con la Comisión Estatal de Servicios Públicos tener agua estar cumpliendo usted si cumple no como otros a propósito de las investigaciones que se realizan al interior de la Comisión Estatal de Servicios Públicos pero bueno es un mensaje para todo el público que es cumplido cest.gob.mx ahí puede usted hacer su pago y bueno ya nos vamos le agradezco muchísimo el favor de su atención pásenla muy bonito nos escuchamos mañana Dios mediante y como siempre gracias Chuy con permiso nos despedimos con nuestra frase de poder muy buena suerte amigos aquí termina informe 24 primera emisión y chau chau y chau chau